Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul, y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas, y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de Carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo, como visita guiada, consta de recorrer las siete salas, la sala histórica fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad. Luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú, y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada, y donde se logró algo muy lindo, que fue fusionar estas dos etarias de la vida, edades, que fueron los abuelos del centro de día municipal, con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro, que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas, que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de Carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho, disfrutar de ese espacio, con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona. Y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí, en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo y luego, bueno, la persona, la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo, cuando viene, pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el ejército argentino, bueno, además por el estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales. 155 kilómetros de alteo. Armado de calle y alteo en caminos de Maipú. Las Armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del mundo. Y se reemplazaron 35 alcantarillas de 9 en 3 de las zonas. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una y en diferentes sectores del mundo. y el país, en todas las líneas de transporte público, y para ello deben solicitar un pase libre. Solo deben presentar certificado de discapacidad y fotocopia de su DNI en la Secretaría de Acción Social o en el CAPS de tu barrio. Como toda obra para la comunidad de las armas me parece genial, feliz, muy feliz. Y lo único que me resta de dar es gracias, gracias al intendente. La verdad que prácticamente todo arma está súper contento con las cloacas. Me parece una obra muy buena, muy necesaria que era y es muy útil, por supuesto. Municipio de Maipú Maipú Sohos Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Ya podés tramitar la tarifa social de electricidad y de gas natural. Se hace una bonificación en el consumo de ambos servicios para sectores de bajos recursos y con integrantes con certificado de discapacidad. Para acceder a la tarifa social, el servicio debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. Acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y la de gas natural y certificado de discapacidad si lo tenés. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Sí, como no, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. Nosotros tenemos para contarles que hemos casi llegado al 95% de la ejecución de la avenida Yacucho, en lo que hace a las arterias de circulación vehicular. También hemos empezado a hacer todo lo que componen los desagües pluviales que lleva la avenida y se empezó a hacer lo que son las bicisendas, que es una obra complementaria de urbanismo. Bicisendas, iluminación, todo eso que es lo complementario que lleva el proyecto original. De la misma manera, se está replanteando y posicionando la parte de la avenida La Plata que se va a ejecutar ahora. En días más comenzamos la avenida La Plata. Estas dos arterias lograríamos juntar toda una circunvalación en Maipú. Eso es lo que se pretende, que tengan arterias de tránsito pesado y liviano, pero que no nos produzca en el centro concentraciones. Estamos ejecutando 20 viviendas, de las cuales se han entregado tres. Hay cuatro finalizadas más y se están trabajando en el resto de las viviendas que pensamos que entre fines de marzo y primeros días de abril vamos a tener la totalidad de estas viviendas terminadas. El hogar de día es un emprendimiento de un privado que le hace una donación al municipio de esa obra. El municipio hace una ordenanza por la cual se faculta a la Secretaría de Obras a hacer el proyecto y la dirección de esa obra que en este momento está en un 10-12% de ejecución. Si ustedes dan una vuelta por allí, se van a encontrar con la apertura de los cimientos, estructura y se están confeccionando todas las bases para la ejecución de la primera etapa. Con respecto a las viviendas, es un proyecto que viene de hace unos cuatro años la operatoria. La municipalidad ha puesto dinero, los integrantes del plan también tienen una cuota aparte puesta y el resto, la diferencia entre lo que viene de provincia y lo que cuestan las obras, la intendencia haciendo infraestructura, mejorando los lotes, poniendo inclusive algunos materiales, estamos complementando el plan de viviendas. Idéntico procedimiento vamos a hacer en 15 viviendas más que estamos a punto de iniciar su construcción en el banco de tierra que está ubicado en la punta de Avenida La Plata. Con respecto a la obra que recién mencionábamos del hogar para adultos mayores de día, esa obra tiene un financiamiento de un privado y nosotros hacemos el contralor y luego de terminada se va a ingresar como patrimonio municipal todo el edificio. ¿Pero los fondos? Los fondos son de un privado. Ah, ¿qué es? ¿Es donación? Es una donación que hace esta persona que tuvimos la oportunidad de charlar con él en julio del año pasado, en agosto, y él nos decía que hacía muchos años que tenía interés de hacer esto y nunca se encontraba el lote apropiado para resolverlo. En esta oportunidad nosotros le propusimos recuperar la glorieta, está allí del viejo Prado Español, armar todo un circuito de circulación que tenga que ver el adentro y el afuera para que la ciudadanía pueda recorrer ese espacio que se lo va a condicionar como un lugar de circulación peatonal y todo ello. Entonces, le pareció bien la propuesta del proyecto y aquí estamos construyéndolo. Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.